Vamos a aportar un poco. Bueno, buenas noches. El grupo The Edition, edición anterior en español. Con Dios triunfamos. Y bueno, pues nada, esperamos pasar una buena noche. Nosotros vamos a poner todo lo que tenemos dentro. Empezaremos suavecito al principio, luego vamos a ir a más ritmo. Vamos a empezar con una de estos yorksos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!